Hola, me llamo Pilar y trabajo en la Dirección General de Tráfico, un organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior. Estoy aquí para contarte que en los próximos años tanto la Administración como la movilidad se va a ver inmersa dentro de grandes retos y desafíos. Para el año 2030, por un lado, tenemos el objetivo de reducir a la mitad el número de fallecidos y de heridos graves por siniestro vial. Y por otro lado, tenemos el propósito de hacer a la DGT más moderna, más eficiente, más digital y al mismo tiempo más próxima al ciudadano. Te invito a que veas cómo podemos conseguirlo, cómo nos puedes ayudar y qué es lo que hacemos en nuestro día a día. Buenos días. En la carretera de Barcelona, en el corredor de Lenares, en Tira Alcalá y Torres Mander 2 pueden encontrarse en torno a los 3 o 4 kilómetros de la línea. Tira Alcalá y Torres Mander 2 Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. Se van a encontrar con retenciones en el M50 que ha producido un accidente en el kilómetro 64 en la zona de Villaviciosa de Odor. Me está contando el carril izquierdo, circulando al final. Alcohol y automóvil. Es Mindcor. Alcohol y automóvil. El romperlo. de cabezas de verano. Gracias. Corre, ¿ves otra papa? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo puede un organismo que se extiende por despachos, arcenes, salas de control, puertos de montaña, laboratorios, helipuertos, un organismo que colabora con entidades públicas y privadas dentro y fuera de nuestras fronteras, latir como un solo instrumento? Cada día más de 14.000 personas comparten una sola vocación. La seguridad de todos. Y trabajar por la seguridad de todos puede ser realmente apasionante. Por todo ello, si te consideras una persona proactiva, íntegra, con vocación de servicio, te proponemos que consideres a la Dirección General de Tráfico como una salida profesional. Somos conscientes que opositar conlleva esfuerzo y dedicación, pero trabajar por y para el ciudadano será una de las recompensas más gratificantes que encontrarás. Son muchos los perfiles que necesitamos, por lo que echa un vistazo a las páginas web de procesos de selección abiertos, tanto de la Dirección General de Tráfico como de Función Pública y adelante. Te animamos a dar el paso. Gracias. 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 Gracias.